Una situación difícil para los trabajadores de Sencosud, del ISI, de la famosa cadena de supermercados para el hogar. Bloquearon el acceso, algunos tomaron algunos lugares de las instalaciones del supermercado. Bueno, resultó que el día lunes nos convoca la gerencia del local, junto con la gerencia de recursos humanos, para informarnos que el compañero Pablo Contreras iba a ser notificado de un despido, por una supuesta falta al procedimiento. Cuando nosotros vemos lo que ellos están planteando, nos muestran unas imágenes que no dicen nada, un supuesto hecho de hace más de 6 meses. En el video no se desprende nada y obviamente si hubieran tenido algo, lo hubieran echado con causa, sin indemnización. En cambio, le ofrecen un acuerdo de palabra frente a un escribano público, el cual dice que, bueno, le intima que firme. ¿El compañero es delegado? El compañero fue miembro fundador hace 10 años del cuerpo de delegados en este local, hasta entonces no había representación gremial, y desde ese tiempo vinieron siendo parte del cuerpo de delegados, hasta que hace unos años decidió dar lugar a una renovación dentro del cuerpo de delegados, decidió dar un paso al costado, y evidentemente cuando vieron que se le acabaron los fueros, decidieron avanzar con el despido. La variable de ajusto son los trabajadores, acá en los últimos dos años hemos sufrido una pérdida de compañeros alrededor de 30, donde la planta éramos más o menos 230, 240 compañeros, ahora somos 200, y es un plan en el que nosotros hemos venido denunciando este tipo de atropellos y dejando un mensaje hacia todos los compañeros de ICI Palermo, de Sencosud, de que estas empresas terminan haciendo lo que quieren con los trabajadores.